Este fin de semana fue detenido Antonio J. Talias El Güero, presunto integrante del grupo delictivo La Línea. Fue capturado en Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuerdo con las autoridades, pretendía pasar droga para venderla en Estados Unidos. Policías municipales lo detuvieron en la colonia Vegavista, transportaba una mochila con cristal y cinco recipientes de plástico con cuatro kilos de la misma droga. El Güero, fue consignado ante las autoridades correspondientes.